Báilalo Ay, mami, báilalo Ay, mami, báilalo Yeah, yeah Ay, mami, báilalo Ay, mami, báilalo Yeah, yeah Vengan, vagina Pegadito siento tu cuerpo, lajo a lajo y luego pa'l centro. Aprovechemos el momento, te he encontrado y ya no te suelto. Pegadito siento tu flow, alegría con guaguanco. Dime, mami, si te gustó el saoco que tengo yo. Me siento cerca tu movimiento, tu cuerpo y mi cuerpo. Tú quieres y yo quiero, ven, vamos a hacerlo, mami. Ven, mueve tu cadera y haz lo que tú quieras. Ven, báilalo. Ay, mami, báilalo. Oh, oh, ay, mami, báilalo. Yeah, yeah. Ay, mami, báilalo. Oh, oh, ay, mami, báilalo. Yeah, yeah. Ay, mami, báilalo. Báilalo. Ay, mami, báilalo. Báilalo. Ay, mami, báilalo. Ay, yo la vi pasar y le pregunté Si ella quería algo de beber Me dijo que sí, yo me la llevé Bailé con ella hasta el amanecer Tú y yo pegadito, gozando el bebé Siento cerca tu movimiento Tu cuerpo y mi cuerpo Tú quieres y yo quiero Ven, vamos a hacerlo, mami Ven, mueve tu cadera Y haz lo que tú quieras Ven, báilalo Ay, mami, 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 báilalo Báilalo Ay, mami, báilalo Báilalo Ay, mami, báilalo Mueve tu cuerpo, cintura morena Dale pa' bajo, mami, a lo que tú quieras Mueve tu cuerpo, cintura morena Ay, mami, báilalo Ay, mami, báilalo Ay, mami, báilalo Ay, mami, báilalo Báilalo Mueve tu cuerpo, cintura morena Dale pa' bajo, mami, a lo que tú quieras Mueve tu cuerpo, cintura morena Ay, mami, báilalo 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 Abre brazo Báilalo Ay, mami, báilalo